de la tarde, 50 minutos. Acumulamos ya tres días de predominio de tiempo seco sobre el Valle de Aburrano. Se presentan precipitaciones importantes desde el pasado viernes. Comenzamos entonces con buen clima, con buen estado del tiempo este mes de septiembre. Vemos que ingresan desde el oriente cúmulos de muy poca extensión, que vemos que van ingresando en dirección oriente-occidente hacia nuestra subregión. Poca extensión de nubosidad, buena presencia del sol. Eso entonces aumenta las temperaturas. Vamos a ver cómo se encuentran a esta hora. 29 grados en el Parque de las Aguas, Girardota y el municipio de Copacabana. Vamos ahora al occidente de la ciudad de Medellín, San Javier y Alta Vista con 26 grados centígrados. Centro del Valle de Aburrán, Las Palmas con 27, Parque Biblioteca España con 25, 29 grados en el Jardín Botánico, Centro Universidad Nacional, Estadio con 28 grados centígrados. Vamos ahora hacia el oriente, Corregimiento de Santa Elena con 14 grados centígrados. Ahora Municipio de Itagüí con 27 grados centígrados. Vamos a revisar la imagen que nos entrega la visión infrarroja del satélite Góez y vamos a analizar varias cosas de la nubosidad sobre nuestro país. Primero vemos aquí vientos que vienen desde el suroriente, influenciando nuestro país, arrastrando o transportando la nubosidad en esta dirección, en gran parte del territorio nacional, nubosidad de baja altura. Acerquémonos ahora un poco más al departamento de Antioquia, allí podremos ver otra situación. Según nos sugieren la animación, los vientos un poco más bajos en la atmósfera han arrastrado entonces nubosidad, influenciada acá por dirección norte-sur, dirección sur-norte. Entonces la nubosidad se ha ido acumulando un poco acá en las costas del Chocó, por eso vemos ahí mayores sistemas de mayor extensión y de más altura sobre toda esta zona de nuestro país. Vamos a ver entonces ahora los pronósticos que nos entrega el sistema de alerta temprana que indican que tenemos una baja probabilidad de lluvia para las próximas horas en el Valle de Aburra, tanto durante las horas de la tarde como durante las horas de la noche. Según nos informa el CIATA, el día de mañana en horas de la noche podríamos tener nuevamente lloviznas en algunos sectores de nuestra subregión. Y esta semana comenzamos un recorrido por el clima, los paisajes y la cultura de un país que siempre nos ha sorprendido con las maravillas de su historia y que en contraste con nuestros recursos nos puede regalar algunas lecciones de cómo cuidarlos. Hoy les presentamos la primera entrega de este especial de Clima 24-7 en Egipto. 11.250 kilómetros, un recorrido de cerca de 20 horas en avión y 7 horas de diferencia horaria separan a Medellín y el Cairo, capital de Egipto. Muchas parecen ser las diferencias entre un país ubicado en medio del desierto del Sahara y otro lleno de montañas, ríos y bañado por dos océanos. Sin embargo, entre diferencias y similitudes podemos aprender. La superficie de los dos es casi la misma. Cada vez que salimos de nuestras ciudades lo más común que vemos es la vocación agricultora de esta tierra. En Egipto la situación es distinta, el 97% de la tierra es desierto. Ese desierto del Sahara, el que provino la nube de polvo que cubrió el Valle de Aburrá el 27 de junio del año 2014. El área metropolitana emitió ayer un boletín clarificando el efecto bruma que ocurrió el 27 de junio. Los estudios indican que el transporte de este material particulado que viene desde África comenzó el 21 de junio según las imágenes satelitales. Colombia tiene 8.8% de su superficie total en agua. Los egipcios solo cuentan con 0.6% del elemento vital en su territorio. Al igual que nuestro Valle de Aburrá, el territorio está atravesado por un río. El Nilo es el protagonista principal de Egipto. Los habitantes de ese país coinciden en que Egipto es un regalo del Nilo. Egipto es radicalmente distinto en términos climáticos. En promedio en ese país africano solo caen 24.7 milímetros de lluvia y cuentan con 14 puntos días lluviosos al año. En Medellín llueve en promedio 224 días al año. Este país está bañado por el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Este último con sus vientos le brinda Alejandría, una temperatura promedio que no supera los 30 grados centígrados. Egipto, con sus desiertos, su Nilo y su historia, tiene mucho que enseñarnos sobre cuidar y apreciar los recursos con que contamos y a entender mucho más nuestro clima. Mañana en la segunda entrega de este especial hablaremos sobre el río Nilo y todas sus características y la importancia para este país. Les recuerdo entonces que el pronóstico es de baja probabilidad de lluvia tanto para las horas de la tarde como para las horas de la noche, así que muy pendientes de nuestras redes sociales para que actualicen minuto a minuto todas las condiciones del estado del tiempo en el Valle de Aburra. Los voy a dejar con algunas imágenes que nos envían nuestros televidentes a través de las redes sociales. Después de esto viene toda la información de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz tarde. Noticias Telemedellín. Para las horas de la noche. Noticias Telemedellín. Gracias por ver el video.